En la segunda película cuando a Batman le dan un tiro, él queda mal de la cadera y es algo muy bacano porque se deja ver que no es totalmente invencible. Entonces el traje ahí le falló, ese traje suele ser antibalas o bosque. Suele ser antibalas, pero obviamente no es invencible. Y hay balas de balas, ¿no? No le afectan las balas, pero de lejos, de cerca sí. Los trajes son uno de los elementos más característicos de los superhéroes. Algunos brillan por su estética y otros brillan por su funcionalidad. ¿Cuáles son sus trajes de superhéroes favoritos y por qué? Yo creo que el de Superman, porque es como muy funcional, como que va muy de acuerdo con el objetivo de volar. Entonces siento que hay una cuestión ahí. Es que las capas vuelan muy lindo, generan un efecto. Es muy sencillo, es medio aerodinámico. ¿Vos qué opinas del calzoncillo por encima? Caricaturesco, como que rebase esa concepción de superhéroe que forma... Esa ridícula está por debajo de su poder. En películas me gustan mucho los de Iron Man. Los de los cómics son más bien flojitos. Los actuales son más chiles, pero los viejitos son como... Uno dice que Iron Man era como con un traje de metal. Iron Man con todos sus diferentes tipos de trajes y cómo va aprendiendo, como dicen muchos, de sus errores. O sea, el traje de Iron Man es los poderes de Iron Man. Su corazón, su convicción, su intelecto. Su intelecto. Pero a mí me parece que el traje en sí son los poderes y eso me parece chimba. O sea, poder llevar la tecnología hasta un punto en el que nos mejoren. En la novela gráfica de B de Venganza, de B for Vendetta, hay un traje que no aparece en la película. Cuando el marica secuestra a una de las primeras personas y lo mete a un laberinto. Y sale como un traje medio de payaso, de bufón, así con una máscara así toda estirada. No recuerdo bien cómo era, pero me acuerdo que me impactó mucho. Y dije como que, uy, ¿eso por qué no lo metieron a la película? Porque era mera vuelta ahí pues como en lo que estaba pasando. Me gusta mucho uno, no sé si tenga que ver mucho con el traje porque antes como Saitama. Juan Punch Man. Epa, me gusta mucho ese personaje y su vestimenta pues que es como lo normal que llevaría, no sé, Superman o el típico. Pero el calzoncillo ahí sobre una cosa entera. Es, esa. Pero el maricascal, eso es como salió de lo común, güey. Refán en todos los aspectos, los de Batman. Sí, yo ya veo que a la gente le gustan los trajes funcionales, más que los estéticos. Sí, la verdad sí, pues es que uno ve a Superman con el calzoncillo afuera, pues sí, muy chévere, pero no. Batman, no. Que Batman va mejorando un poco a poco sus trajes para poder pelear con diferentes villanos, o el iglesia de la justicia si es el caso. A diferencia de muchos personajes de sus mismos universos que tienen habilidades ya sea por fueros o porque vienen de otros planetas o consiguieron por X o por Y, ellos consiguen solucionar sus problemas con tecnología. Muchísimas gracias. ¡Gracias!